Pero bueno, de cualquier forma nosotros estamos dispuestos a sentarnos, así lo he dicho ya en otras ocasiones, porque entendemos que es peor no tener presupuesto que un mal presupuesto y entendemos que estamos obligados a llegar a acuerdos, estamos obligados a llegar a acuerdos porque la ciudad no se puede parar y las asociaciones no se pueden parar.